Hola, ¿qué tal? Yo soy Vane Watson y hoy vamos a pecar de repetitivos porque vamos a hablar sobre el coronavirus que ya llegó a Latinoamérica, aquí está, hay que hacer algo, y hablaremos sobre prevenciones. Y es que me encontré un artículo de CNN que nos explica que uno de los aspectos de la prevención lo estamos haciendo súper, súper mal, lo cual puede provocar que el coronavirus se expanda mucho más. Te hablo de eso ya. Yo sé que vos no lo querías, yo tampoco, pero el temido COVID-19, que hasta el nombre es feo, el coronavirus, ya llegó a Latinoamérica, está en Costa Rica, Panamá, también se encuentra en Paraguay, en Brasil, México, y según los expertos, el asunto va a ir en aumento, por lo que no es raro que la gente tenga miedo. Pero, de repente, como es Latinoamérica, también sale alguien que nos pone la nota de charanga, ¿no? Es que tenía que mencionarlo, es increíble que esta canción exista. En fin, el autor del tema dice que lo que está tratando es de lograr que la prevención también llegue a los demás, pero en forma de música, cada quien lo hace a su manera. Yo no podría imaginarme a un grupo de personas bailando esto, no lo supero. Ya, muchas gracias. Ok, vamos de inmediato a hablar de la prevención. Se dice que el uso del cubrebocas no es tan útil, pero yo creo que si vos te sentís seguro o segura, pues te pones un cubrebocas mientras te trasladás en lugares, en sitios públicos, no es ningún pecado que lo andes. Por otro lado, el alcohol en gel también es uno de los métodos para prevenir, aunque nos explican que ayuda más contra las bacterias que contra los virus, por lo tanto, no te va a proteger un 100%, ¿de acuerdo? Toser y estornudar en pañuelos desechables o si no, entre el hombro y el codo también es una buena solución. Y lo mismo no estar en lugares donde hay muchísima aglomeración de gente. Pero ahora yo me encontré un artículo de CNN que se llama ¿Cómo te lavas las manos? Probablemente bastante mal según un estudio realizado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Y ahí es donde nos encontramos uno de los máximos problemas, porque creemos que estamos previniendo, pero no es cierto, porque nos estamos lavando fatal las manos. Mira, comúnmente un lavado de manos creíamos que era así, ¿no? Agüita, jaboncito, agüita otra vez y se acabó. Es que nunca en la vida este tipo de lavado ha sido bueno, pero ahora con el coronavirus acechando nuestras vidas, muchísimo, pero muchísimo peor. Ahora bien, vamos a preguntarnos cuál es la forma adecuada de lavarse las manos y dice este reportaje de CNN que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades lo explican. Primero que todo, mojar las manos con agua limpia y que esté corriendo. Ojo los ejemplos. Después de mojarte las manos con agua, cerrás el grifo y aplicas el jabón. Por otro lado, frotas las manos con el jabón para enjabonarlas. Tienes que asegurarte de cubrir también el dorso entre los dedos y debajo de las uñas. Frotas las manos al menos por 20 segundos. Puedes cantar el cumpleaños feliz dos veces. Enjuagas las manos con agua limpia y que corra y finalmente te secas las manos con una toalla limpia o con aire. Repito movimientos, por favor. Agüita y cerrás el grifo porque vas a necesitar tiempo para lo que viene. Te enjuagas acá. Este movimiento es importante. Este también. Mucha atención. Por otro lado, este movimiento. Hacer aquí. Hacer aquí. Lo mismo que este y este. Luego, lavar esta zona. Es muy importante lavarla. Los pulgares. Luego de eso, cuando ya cantaste cumpleaños feliz y realizaste todos estos movimientos, lo cantás dos veces el cumpleaños feliz, entonces te echas el agüita que corra y ahí sí te van a quedar bien lavadas las manos. Aprendamos a lavarnos bien las manos por nuestra familia, por nuestro país. Somos los latinoamericanos que tenemos que unirnos y cuidarnos, ¿de acuerdo? Lavarse bien las manos. Si tienes que ver mil veces este video para recordar los movimientos, hacelo, pero aprendamos ya a lavarnos bien las manos, ¿te parece? Yo te invito a suscribirte al canal y ya sabes, estamos publicando martes y viernes. Gracias por la compañía y te invito al próximo video.